Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, sorpresa, sí, sorpresa porque hoy os traigo un sorteo he querido meter este vídeo así entre medias porque aparte que tengo poquito tiempo para la resolución el paquete me acaba de llegar y voy a... es un paquete de YesStyle, lo diré el sorteo es en colaboración con YesStyle y bueno, las normas del sorteo son súper sencillas simplemente tenéis que ser, obviamente, seguidoras de mi canal, tenéis las suscripciones abiertas para el día que yo vaya a resolver el sorteo, pues pueda haber que me seguís, al igual que en Instagram tenéis que seguir a YesStyle en Instagram, solamente eso, dejar un comentario abajo en la caja de comentarios en los comentarios, ¿vale? diciendo que yo que sé qué producto os gustaría probar de la página web y habrá dos ganadores del sorteo con un... ¿vale? por valor de 50 dólares yo a las ganadoras del sorteo o ganadores del sorteo os pediré que me deis vuestro correo electrónico y directamente desde YesStyle os mandarán el cheque, ¿vale? para que hagáis el pedido en la web con ese cheque así con un cheque o un código de... para la compra por ese importe así es que nada, yo la verdad que estoy muy contenta que me den la oportunidad para que dos de vosotros podáis probar los productos de esta página que yo la verdad que estoy muy contenta con las cosas que he ido pidiendo me han ido mandando vales para poder yo coger cosillas también he comprado yo, ¿vale? no solamente todos los vales que ellos me dan sino que yo también he puesto mi dinerito y cada vez estoy descubriendo más cosas que más me están gustando, sobre todo el tema de cosmética que es una maravilla el maquillaje también, ¿eh? maquillaje también porque por ejemplo estoy encantada con este tinte labial con aceite, ¿vale? que cogí, que le tengo por aquí que es de la marca Apiu y este es el tono RD02 que es este tono naranja que según lo veis ahí podéis decir, pues madre mía, que pedazo de color pero no, queda así tan sutil y aguanta un montón de horas en los labios y los labios están hidratados y casi prácticamente no mancha la mascarilla bueno, vamos al lío, dicho esto me podéis dejar abajo pues eso los comentarios que queráis porque bueno, yo meteré, no voy a comentar yo tampoco precisamente ha sido hoy cuando le he visto yo el vídeo acompañar a Lourdes Sosa os voy a dejar el canal de Lourdes también abajo en la caja de información que también ha subido un sorteo, así que como voy a subir esto no sé si hoy, mañana, no sé cuándo lo voy a poder subir pero lo antes posible también os dejaré en la caja de información hasta cuándo estará el sorteo activo seguramente que esté hasta el domingo hoy estoy grabando que es día 18 pues hasta el domingo 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, no sé a ver cómo tengo la cabeza, si es que no puede ser hasta el domingo 23, vale, a las 00, el lunes 24 haré la resolución del sorteo y ya está, que nada, que os voy a enseñar lo que hay en esta cajita que he recibido hoy que estoy muy nerviosa porque hay cosas que quiero utilizar ya hay un poquito de todo, hay ropa, hasta un bañador me he cogido hay cosmética y no sé si hay algo de maquillaje hay también algo de bisutería, ¿sí? porque es que en esta página tienen de todo me está haciendo ojitos algunas cosillas que tengo de, en mi lista de deseos de, no sé ni por dónde abrirlo ya de homenaje para la cocina también tienen cosas muy cucas y yo aquí voy a ir a lo bestia a abrir seguramente que haya unas formas más estoy hoy aquí hablando al micrófono es que estoy muy contenta con el micrófono nuevo que me cogí que me compré, me lo compré en Amazon sí, me lo compré en Amazon si queréis alguno que os mande el enlace o lo que sea me lo decís y os lo mando bueno, pues lo primero que veo por aquí es el bañador es el bañador a ver, yo soy más de bañadores que de bikinis sí, me siento mucho más cómoda con un bañador que con un bikini pero bueno, esto ya va a gusto y he querido probar porque, bueno, bañador tengo uno negro tengo otro en azul bueno, y uno que me mandaron también de una página web que no me acuerdo ahora mismo que tenía, era colaboración y vi este que estuve bicheando en la zona de esos bañadores y es que me encantó el color porque es un malva precioso, preciosísimo precioso, precioso es el color el olor me está echando un poco para atrás, ¿vale? según lo he abierto pero bueno, esto va a la lavadora a la lavadora y punto viene nada con su esto de seguridad que nadie lo ha usado y me he cogido la talla, creo que me cogí la M creo recordar no, la XL me cogí la XL lo que pasa es que yo he estado mirando por el tema de de las medidas que tienen en la página web que no os fiéis mucho de la M, L, XL o lo que sea sino mediros mediros siempre, ¿vale? y bueno, pues que muy, muy, muy bonito ya os contaré cuando edite el vídeo qué tal me queda, ¿vale? pero es la XL, creo no sé os lo dejo en la caja de información la talla real que me he cogido porque aquí pone XL pero es que ya no estoy segura y el bañador venía junto con que estoy mirando y digo ya no sé si estoy grabando, ¿no? con una faldita que la verdad es que viene muy bien porque cuando estáis en la piscina o tal yo que soy mucho de a lo mejor de no, no sé una faldita que es como una especie de pareo y ya iba a decir qué susto que aquí había manchado con el labial es una especie de pareo que se ata así como nada como un pareo una faldita que viene a juego con el bañador así que muy bien muy contenta y con ganas de probármelo otra cosita de ropa y es que aquí va la historia de voy a decir story time yo tengo una bata de verano que tiene hace mil años que la tengo yo creo que desde que me casé sí una bata de estas como de de satén en color hueso y la tengo ya muy perjudicada y estoy siempre digo a ver si voy a primar fijaos que puede comprarme una que son baratas y tal pero de estas cosas que siempre se me olvida comprarla y bichando aquí en YesStyle vi que se tenían batitas así de verano digo voy a probar con una y así jubilo la otra he tirado el cinturón al suelo porque viene aquí el cinturón aparte que lo voy a poner por aquí y es esta batita es una especie de kimono es bata tipo kimono ¿vale? y es como de manga así manga kimono es kimono total es kimono total y la quiero pues para eso para verano eso que sales de la ducha o hay veces que refresca un poquito por la noche y esta que talla me cogía en Modena no me acuerdo que talla me cogía no, esta era talla única creo que era talla única y nada este color tan tan bonito así tan tan floreado pues nada una bata de verano esta vez no sé por qué según iba añadiendo cositas al carro me iba metiendo muestras hay un truquillo que desde la aplicación creo que es y desde la aplicación todos los días ponen un producto free un producto gratis con un número de unidades pues limitado entonces si sois de los más avispados a hacer el pedido de primera hora de la mañana mucho mejor porque podéis coger donde está la campanita creo que es el producto que ese truco vamos me lo enseñó la nube de Juan y Juan un besazo que os dejo al canal de Juan y también hago la caja de información y esta vez yo con mi ansia viva no me pude esperar por la mañana y hacer pedido por la noche y cuando me quise dar cuenta ya no quedaba producto gratis pero bueno me han metido varias muestras para que aparecen como no con mis datos porque es que le ponen etiqueta hasta las muestras si muy fuerte eso la verdad es que en las muestras que no sé hombre supongo que ellos para los que vayan empaquetando el pedido pues lo irán haciendo así pero bueno pues nada yo intento quitar las muestras los datos de las muestras y creo que una de las mascarillas también porque yo pedí una mascarilla de no me acuerdo si la que yo compré era una mascarilla de manos y ellos me han regalado la de pies o yo creo que sí que yo compré la de manos y ellos me han regalado la de pies pero son hidratantes estas no son no son de las que se te despellejan los pies que yo por cierto estoy encantada con la que cogí me dejó los pies como nuevos la verdad es que mira he probado varias varias mascarillas de estas peeling para los pies que te vas despellejando poco a poco pero como esa ninguna es que me ha despellejado hasta por encima de en el empeine que normalmente ahí no se me suele ir mucho pues todito al pie y bueno pues nada probaremos a ver estas que tal la de pies y la de manos me han metido otro paquetito porque justamente acabo de grabar un trocito para otro vídeo también con otro paquete que me han llegado hoy dos paquetes y también me han metido este trío de muestras de la marca Kors que son las tres muestrecitas y ahora si vamos a lo interesante os voy a enseñar una cosa de bisutería que me he comprado que era un antojo y es un pendiente es este pendiente de aquí que es un pendiente solo de estos que van creo que aquí yo nunca he tenido estas cosas yo es que no soy moderna para esto no es que soy más antigua me quedé en los pendientes estos normales en los agujeros de los pendientes bueno que esto me acelera en los agujeros de las de las orejas en los de siempre a mi me los hizo además mi abuela cuando de pequeñita y nada esto yo no sé cómo va si va aquí yo creo que va enganchado aquí no sé tendré que investigar un poco más o va al revés yo creo que al revés al moderno es que yo también soy un poquito a través ahí ya es que como soy zurda no sé así no sé cómo va esto aquí arriba no sé ya investigaré porque me estoy dejando la oreja colorada como un tomate ya investigaré me he cogido una cosa que me ha llamado la atención porque a ver es un blanqueador de axilas sí no es un desodorante es un blanqueador para axilas yo llevo hecho láser me hice dos sesiones y a la tercera no puedo ir porque a mi me duele aquello me duele horrores o sea no el láser no es para mi lo siento pero no entonces yo tiro mucho de cuchilla y con la cuchilla pues la piel se va quedando cada vez más oscura también me he llegado a hacer cera pero tampoco yo es que tengo esa zona muy sensible entonces no tiro de cuchilla y lo que yo os digo se va quedando un poquito cada vez más oscura y bueno por probar es de la marca Pew y ya os contaré a ver que tal se funciona o no funciona he pedido también un jabón de la marca Klairs esta marca es muy muy buena es este de aquí y es un lo diré un jabón hidratante es para piel seca creo que me cogí el de la piel seca trae 100ml y es en formato espuma ¿vale? estoy terminando ahora mismo el de lo diré almohadena como tengo una cabeza yo para los nombres madre mía el de Freshly que me encanta me encanta me encanta ese jabón pero quiero ir probando otros también así que nada voy a probar este para por las mañanas a ver que tal funciona seguimos con un esfoliante de Higo de la marca I'm From es este de aquí este es una mini talla ¿vale? porque también tenéis hay productos que los tenéis en mini talla y otros productos que los tenéis en talla más grande este es un esfoliante de Higo creo que era de azúcar si quito por aquí las etiquetas creo que sí que era de azúcar es una mascarilla una mascarilla esfoliante sí más me pone aquí y bueno pues estas cosas ya os iré contando en rutinas y tal porque tengo un montón de productos ahí para probar luego me cogí un contorno de ojos porque ahora mismo actualmente contorno de ojos tengo los dos que tengo los tengo al uso o sea tengo el de por la mañana que estoy utilizando el último que me cogí de Mercadona y por las noches estoy utilizando el de Martina no sé qué de aguacate y me he cogido este de aquí que es de la marca que esto tenía que haber quitado pero por hacer el unboxing así tal y como y no retarme a más es de la marca Petite Fee y es un contorno de ojos hidratante y reafirmante y antiarrugas obviamente no lo voy a abrir ahora porque ya os digo que tengo los que tengo abiertos pero este se va a la reserva y estoy terminando acabo de terminar los dos serums que estoy utilizando de día y de noche y tengo que ir reponiendo cosas luego me he cogido un una sombra líquida no la había de esta ahí una sombra líquida de la marca Peri Pera es este de aquí y estas cosas pues ya las iré utilizando en vídeos y cosas que ya reseña de algunos productos maquillaje ya os digo con este estoy encantada con el tinte labial tenéis que haber cogido un otro tinte me he cogido algo para los labios ahora pero es un lo estoy mirando lo tengo ahí pero es un es un aceite solo no es tinte y esta es una sombra líquida que tiene muchísima purpurina por lo que estoy viendo es este de aquí y es el tono diez lady coral voy a hacer un swatch no sé a mí no sé qué me pasa con este tipo de sombras que tengo otras de otras marcas y me pasa exactamente lo mismo que no tiene mucha cobertura como veis tiene mucha purpurina pero no tiene mucha cobertura y a esta le pasa exactamente lo mismo tengo por ahí otras otras marcas y las que son así de este formato yo no he probado hay unas que son de una marca que se me ha olvidado el nombre ahí lo diré no me acuerdo ahora y bueno las de Urban Decay que dicen que también están muy bien que son también como delineadores no sé pero bueno el color así es bonito para ponerla justamente encima de otra sombra para darle un poquito más de brillo y ese toquecillo así como salmón naranja a mí es que viene ya la primavera y a mí los colores anaranjados me pierden me he cogido un producto japonés de cosmética japonesa que es una especie de BB Cream con SPF del 50 y es de marca Camp Make no, espérate Camp Make Camp Make bueno, es este de aquí y a ver si no me he equivocado porque creo que este que tenía un poquito de tono esta es para cara y cuerpo y creo sí tiene creo que tenía algo de color lo voy a abrir porque lo voy a utilizar no, este no es el que tiene color entonces no tiene olor pero es sí, huele un poquito huele bien pero no huele a protector solar ni nada y este es jugosito como veis lo llevo aquí puesto en esta parte estoy terminando el que estoy utilizando ahora mismo que lleva lo de Vera también de YesStyle y digo bueno pues para abrir otro no huele o sea que me huele un poco a la colonia que me he echado esta mañana todavía pero es súper no sé súper ¿cuál es la palabra? que se absorbe rápido y muy fresquito y se me olvidan las palabras las cosas bueno ahora voy a enseñar una mini esencia también de la marca I'm From de la mascarilla foliante que os he enseñado antes de Higo me he cogido esta esencia mini esencia por probarlo digo no voy a cogerme tamaños grandes digo voy a coger tamaños pequeñinos esta tiene 30ml y viene así y esta era ¿de qué me la cogí? ¿de Higo? ¿o de cuál? este lleve me iba a decir una cosa pero es que no no Fit Boosted Essence os voy a dejar el enlace abajo ¿vale? y así le echáis un vistazo si queréis estas valían muy baratitas tanto en la mascarilla esfoliante como como en esencia al ser mini tallas o tallas de viaje luego me he cogido un aceite para labios de la marca Petite Fit también como la sombra ¿es la sombra? lo que he dicho que era de Petite Fit tengo ya un lío en mi cabeza no la sombra era de Peripera de Petite Fit era el desodorante bueno es desodorante también el abrillantador de axilas es de la marca Pew y que es lo que me he cogido de ah de Petite Fit es el contorno de ojo bueno este aceite de aquí yo es que estoy tirando mucho de este tipo de productos en el bolso llevo uno en el trabajo tengo otro este tipo así de de aceites y bálsamos labiales y en el salón tengo otro en cuarto baño otro los tengo repartidos por todos los sitios y los uso mucho ahora sobre todo con el tema mascarilla que no utilizo tanto labial pero si utilizo mucho este tipo de productos así que nada este había creo que varios olores o dos o tres creo yo me he cogido este rojito que no pone el tono este es voluminizador reafirmante e hidratante ya veremos a ver que tal y ya por último la última cosita que me viene en esta caja quito la etiqueta y es un limpiador de brochas digo que ya no me acuerdo así es un limpiador de brocha esta marca no sé si es japonesa pues no me acuerdo si es una marca japonesa es Uquis así es este de aquí no sé si quiere enfocar o no y voy a abrirlo porque me pica mucho la curiosidad y porque lo cogió para usarlo mayormente vale vamos a abrirlo es de ¿cuántos mililitros trae? creo que era 100 mililitros no lo vi por ningún sitio pero creo que sí que eran 100 mililitros es un poco tipo gel no sé qué tal funcionará al ser así como como gelatinoso yo supongo que esto será como el de MAC que será prácticamente alcohol es antibactericida y contiene ingredientes no sé que viene en inglés es para una limpieza así semanal de las brochas 150 mililitros Snowy Sakura Puff vamos a olerlo a ver qué tal huele pues no me huele a nada no me huele a nada tampoco me huele a alcohol no sé lo probaré y os contaré a ver si hemos descubierto aquí una maravilla ya veremos a ver iba a decir no viene en spray pero es porque tampoco tiene una textura para ser en spray por ejemplo el bote de limpiador de brochas además que no viene en spray que ese sí puede venir en spray precisamente porque es textura líquida pero esta es como tiene una textura como gel así que no sé yo os contaré cuando pruebe todas las cositas y nada que espero que os haya gustado el vídeo si queréis participar en el sorteo ya os digo que estará hasta el domingo hoy es no sé cuándo voy a subir el vídeo si hoy miércoles o hoy martes o mañana miércoles pero bueno van a ser esos días y nada que os mando un besazo que muchísimas gracias a todos porque sin vosotros estas cosas no serían posibles a mí no me mandarían productos no podríamos hacer sorteos y yo que sé y no podría tener tantas cosas para hacer más contenido porque yo no puedo estar comprando comprando y comprando productos siempre porque aparte que la economía mi economía por lo menos no está para eso y tampoco es plan vale entonces pues nada que eso que participar y nada que nos vemos en un próximo vídeo un besito adiós